Esta cosa, ¡dímelo! Así me di un chancero que conocí, señores, el mereje no es para mí. Ya los tiempos han cambiado y deje valera, la ciencia ya no se va a ir con aquel swing. Los buenos números de aquellos tiempos ya no existen, y es por eso que los chanceros no están. Aquí. ¡Voy, voy! ¡Ae, donde están! ¿Dónde están los terceros? No, 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 no. ¡Ae, donde están! Que no los veo, pero a mi tipo, ¿dónde están? ¡Ae, donde están! Como los tiempos han cambiado, mi hermano. ¡Ae, donde están! Los terceros se muertan con mis dedos de la mano. ¡Ae, donde están! Necesito que mi pueblo haga conciencia. ¡Ae, donde están! Se te acorde la paciencia y no los puedo encontrar. ¡Ae, donde están! ¿Dónde están los terceros que dicen que es mi pana? ¡Ae, donde están! Solo queda el grau que va a ir con mi cara. ¡Ae, donde están! Se preguntarán por qué me insiste. ¡Ae, donde están! ¡Ae, donde están! Bueno, bueno, ya que yo creo que no existe ¡Salcebo! ¡Eres papi! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!